Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Muy buenos días amiguito y amiguita, confía siempre en la bondad y el amor de Jesús por ti. Lindo martes, te saluda tu amiga linda. Y ahora vamos juntos y aprendamos más con nuestro amigo Jesús. Y la pregunta para hoy es... ¿Hasta los caballos tienen limitaciones? Los caballos son animales muy grandes, fuertes y poderosos. Pueden correr a gran velocidad, pueden arrastrar cargas muy pesadas, pueden transportar un carruaje o ayudar en las tareas del campo, pueden saltar obstáculos bastante altos o anchos. En fin, pueden hacer muchísimas cosas y por eso los admiramos tanto. Pero aunque pueden hacer muchas cosas, hay otras cosas que no pueden hacer. ¿Quieres descubrir una de las cosas que no pueden hacer los caballos? Lo dice la Biblia en Amós 6.12. ¿Pueden los caballos trotar por las peñas? No, obviamente no pueden. Ya ves que incluso un animal tan poderoso tiene sus limitaciones. Pero eso no quiere decir que no sea un gran animal y que no sea perfecto como Dios lo creó. Así como los caballos no pueden hacer cosas como trepar por las peñas, tampoco nosotros somos capaces de hacer todas las cosas bien. Nosotros no somos perfectos, estamos limitados. Pero eso no quiere decir que Dios no nos ame o no nos acepte como somos. Dios nos ha creado con mucho amor y nos ayuda a crecer y a ser cada vez mejores cristianos. Aunque no podamos hacerlo todo, hay algo muy importante que sí podemos hacer. Amar a Dios con todo nuestro corazón. Así como dice el versículo para hoy, pondrá la marca de la alianza en el corazón de ustedes y en el de sus descendientes, para que lo amen con todo su corazón y con toda su alma a fin de que tengan vida. Deutronomio 36 En este día, recuerda decirle a Jesús cuánto le amas. Abrazotes de oso y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. Hasta luego. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima.